La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, supervisó los puestos de control de la defensa civil con el objetivo de seguir concienciando a la población a cuidarse en estos días de festividad por lo que hizo un llamado a la población para que tenga cuidado disminuyendo la velocidad cuando conduzca su vehículo y en todo momento protegiendo la vida de sus familiares. Un llamado desde aquí, que tengan cuidado, que bajen un poco, disminuyen un poco la velocidad que usen su mascarilla como una manera de prevención, que tengan su venita limpia vamos a ayudar también a salvar la vida de los costos, salvamos vida teniendo cuidado a manejar no tomando, disminuyendo la velocidad. Rosa Santos sostuvo que no se debe olvidar por ninguna situación el uso de las mascarillas el lavado de las manos, el uso de guantes y gel antibacterial para seguir combatiendo la COVID-19.